El cuidado de la salud mental de los monterianos es una preocupación fundamental. De ahí, el énfasis con que a través de la estrategia Prevenir para Vivir Sanamente se ha llevado a distintas estancias de la comunidad, propiciándoles una plena salud física y mental. En distintos sectores de la ciudad se han emprendido iniciativas como intervenciones en instituciones educativas oficiales, actividades con docentes, padres de familias y alumnos, así como asistencia técnica en instituciones de salud. El alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, expresó que esta estrategia es punta de lanza para llegar a la población y entregarle mejores condiciones de vida a las comunidades. Prevenir es una estrategia multidisciplinaria e intersectorial que promete prevalecer en el tiempo, debido a que llega a resolver necesidades sentidas en barrios y el territorio. Durante el 2024, el Comité Científico de Salud Mental, con la estrategia Prevenir para Vivir Sanamente, realizó varias actividades, cinco sesiones o reuniones de Comité Científico de Salud Mental, intervenciones en tres instituciones educativas, las cuales generaron 144 alertas tempranas. Del otro lado, 3,218 niños, niñas y adolescentes y también adultos se beneficiaron de actividades educativas de prevención en salud pública y mental. Con ello, se implementaron actividades de distintas temáticas, como manejo de emociones, manejo de duelo, consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, violencia de género, intento de suicidio y proyecto de vida, entre otras. Y por último y no menos importante, se destaca la realización de un Plan de Acción de Salud Mental para el periodo 2024 al 2027, el cual busca proteger la salud mental en todos sus enfoques a los monterianos. ¡Gracias!